En este grupo de personas que han decidido participar en formar esta lista, quería destacar que la gran mayoría son menores de 30 años. Yo creo que se viene un recambio general importante en el PJ. Por supuesto que para que el recambio se rotale, ya tenemos que absorber todo el conocimiento de los compañeros que hacen mucho más, que vienen trabajando. Y bueno, quería decirles que yo lo voy a hacer con total responsabilidad y compromiso. Como uno no lo va a hacer con compromiso y con mucho respeto, si por ahí para que nosotros podamos tener este partido abierto en Ciudad de Hernando, o podamos decir que somos peronistas, hay compañeros que han perdido de vida a lo largo de la historia de nuestro país, hay compañeros que han perdido familiares, han perdido amigos, han sido perseguidos. Entonces, por el respeto a ellos, es que hoy nosotros podemos decir, y por su gran valentía y por su compromiso, hoy nosotros podemos decir que somos peronistas y que vamos a levantar las banderas de justicia libre. Así que, gracias Damiana, gracias Santiago, porque desde el seno de estos 25 compañeros que decidieron por unanimidad nuestros cargos, yo creo que les merecemos respeto a ellos y a la ciudadanía de Hernando. Así que muchas gracias. Gracias.